Música Una miradita, una miradita, una miradita, yo quiero vestir Una miradita, una miradita, yo quiero vestir Una miradita, una miradita, yo quiero vestir Una miradita, una miradita, una miradita, una miradita, yo quiero vestir Una miradita, una miradita yo quiero vestir Una miradita, una miradita que yo siento amor Una miradita